Bueno, vamos a presentarles chicos un tema nuevo. Esto es lo nuevo, lo que se viene de la barra. El tema se llama y se titula Y tú como si nada. Y dice así, vamos. Más me olvidas, ahora mi presencia te fastidia, se ha apartado el cuerpo, duermes en la cama y yo en el sillón. Yo sé que tengo más aspectos que tocar, pero también es cierto que te amo. Aunque hago lo imposible por verte feliz, ha entrado en coma nuestro amor, me aferro a que no muera y le doy respiración. Y tú, y tú como si nada parece recordarte nuestro amor. Me ves luchando solo en la cruel batalla para evitar que lo que nos unió se vaya, pero me ignora si el fracaso me apoyará. Y tú, y tú como si nada. Que ya olvides si alguna vez hicimos el amor. Mis labios se han secado sin besar a tu espada, mi pecho es una piedra cuando fue tu arruada. Y la dicha me une, no me da la cara. Y tú, y tú como si nada. Yo sé que tengo más aspectos que tocar, pero también es cierto que te amo. Y tú, y tú como si nada parece no importarte nuestro amor. Y tú, y tú como si nada parece no importarte nuestro amor. Me ves luchando solo en la cruel batalla para evitar que lo que nos unió se vaya, pero me ignora si el fracaso me apoyará. Y tú, y tú como si nada parece no importarte nuestro amor. Y tú, y tú como si nada. Y tú como si nada. Y tú como si nada. Gracias por ver el video 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 Y vamos que seguimos con las manos arriba todos, continuamos en la noche de Cuba, sigue la banda más grande de Córdoba, sigue la barra, con algo de lo nuevo que le presentamos en la noche para ustedes. Vamos Ale, todo el mundo que haga las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba, ¿a dónde están los que se van a chupar esta noche? Vamos, vamos arriba, vamos, vamos todos, todos a bailar, vamos todos, todos a bailar, y aquí está la barra, la pieza va a comenzar, y aquí está la barra, la pieza va a comenzar. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Un traguito! ¡Un traguito allá! En esta sueda se emborrachó, en esta sueda se emborrachó, lo que pide es baile, baile, mucha vista y vacilón, lo que pide es baile, baile, mucha fiesta y... ¡A chupar esta mañana! ¡Vamos! ¡A chupar esta mañana! ¡Vamos! ¡A chupar esta mañana! ¡Vamos! 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 El abelito y el de mambo ¡Chopago! ¡Los diablos! ¡Tranquilos! ¡Oh, niña! ¡Que se vengan, que se vengan! Que vengan todas las mujeres solteras Que vengan todas las mujeres solteras Que vengan todas las mujeres solteras ¡Sí, sí! Que vengan todas las mujeres solteras Traigan la botella que quiero beber Traigan la botella que quiero beber ¡A chupar y a la madre! ¡A la fiesta sigue hasta el amanecer! ¡Esta fiesta sigue hasta el amanecer! Y las mujeres lo que piden Calor en movimiento Pégale el duro Llega el momento Sube la música ¡Sube la música! ¡Los padres! La fiesta está llena La música nos para La fiesta que siga Hasta la mañana Que siga la fiesta Que siga el vacilón Aquí tengo la barra ¡Tranquilo en el botellón! ¡Ué! 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 ¡ Gracias.